por la coalición Compromiso por Baja California, licenciado Fernando Castro Trenti. Se encuentra con nosotros esta mañana y le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludarlo ante todo el auditorio. Señor candidato, un placer tenerlo aquí y poder hablar con usted aquí en persona. No al contrario. Pues, digo, hay tantos temas, pero yo quiero que sea el candidato quien le comparta a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. ¿Cómo se ha sentido? Lo veo muy entusiasta, lo veo con una muy buena actitud, lo veo arremetiendo en los discursos con entusiasmo que la gente se emociona, o sea, se emociona. El día este que le tomaron protesta a los jefes de zona y de seccional, me decía la gente, iba yo con la cámara, pásale, pásale para que le tomes foto al candidato cuando estaba usted hablando y me llamaba mucho la atención porque había gente a mi alrededor que me decía, ahí está la toma buena, ahí está la toma buena. Entonces, entusiasmada la gente, ¿no? Fíjate que ahora con la modernidad de las redes, ahora todos son muy buenos fotógrafos y no te das cuenta y todo el mundo te sube un video o algo en las redes y es las cosas positivas que ha traído la modernidad. Y bueno, sí, me he dado cuenta que en donde andas caminando, por ejemplo, en un sobre ruedas, te sacan una fotografía, una persona que está ahí comprando, tú te acercas a platicar con ellos para ver qué ocupan de mí, qué necesitan, de qué manera podemos hacerlo o resolverlo juntos. Y entonces te dicen, oye, me saco una foto y luego dicen, es para el Face. Para el Face de volada, ¿no? De volada, sí. Sí, para el Face. Y bueno, te sorprendería darte cuenta del nivel de penetración que tienen ahora las redes. Y eso me llama mucho la atención porque también si se hace un trabajo inteligente a través de las redes, se puede estar preparando y capacitando al ciudadano de una manera mucho más sencilla y son redes sociales que están, diría yo, muy usadas por el ciudadano, pero no hay del gobierno una estrategia en donde pueda ayudar al ciudadano respecto de planes, por ejemplo, capacitación para el empleo. Imagínate que vía las redes estuviéramos subiendo nosotros, este, flash de qué tipo de cosas hacer, cómo ir preparando al ciudadano para que con capacitación el que no tiene empleo, pues pueda tener y el que ya tiene, pues se capacite para que tenga uno que donde gane más dinero o ese mismo empleo que tiene le paguen mejor, ¿no? Y eso es lo que me he dado cuenta cómo el ciudadano evolucionó mucho más rápido que el gobierno. Este es increíble. Tú estás en una reunión de personas que pudieras ni suponerlo porque todo mundo cree que solo los muchachos jóvenes, que son por supuesto los más hábiles.